para hacer para que salga a ésta no saber cuánta gente se conecta esta noche ahora vamos a ver no aparecen los comentarios aquí ¿ya te desconectaste? no ¿te desconectaste? ¿de qué? ¿estás en vivo? no sí estoy en vivo ah, Juan Manuel Torres Sánchez, saludos Charlie Sánchez, muy buenas noches, saludos equipo, saludotes, mi buen Charlie saludos y bendiciones Juan Manuel Torres Sánchez, saludos eso es todo, mi buen mi buen loco por el miedo vamos a ver cuánta gente bonita se conecta esta noche aquí con nosotros con Paranamá, Querétaro, Fantasmas mira quién está, Galán Yamiler Ramos, saludos Galanes, buenas noches, bendiciones hermanos, saludotes a los hermanos de Ciudad Nesa de Ciudad Nesa, Galán de pronto vamos a estar por allá muy pronto estaremos en Nesa con ustedes saludos, Yami saludos al buen este Juma exactamente Jumar Angelito esperemos verlo pronto por ahí también así es, me ganaste a decir Galán Galán, tú no, no hablas rápido no accionas, ¿verdad? no accionas así es mi gente bonita gracias por estar una noche fríecita una noche donde se antoja un cafecito lleno de, de mucho hielito hasta arriba bien congelado sí, yo me dio raro el perro más dos veces Mario Romero, hola Galán, bonita noche Grupo Alianza presente y apoyando solo los mejores exploradores bueno, no dice mejores exploradores pero yo lo puse saludos gracias muy buenas noches saludos a Franquito gracias es el que no debe de faltar, ¿verdad Galán? así es el saludo saludos Mónica Aguilar Domínguez hola, saluditos ah, saludos Vale saludos a Vale saludotes Vale muy buenas noches saludos 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 acá de de saludos Vale saludos del Galán y saludos de de del buen Franco saludotes Moni saludos y a Vale saludotes ya saben que son bienvenidos claro que sí este creo que sí Yami gracias bendiciones para los hermanos de Nesa exploradores Nesa Pam Pocket hola Galán hola Pam buenas noches buenas noches Pam saluditos ya ando por acá distribuyendo eso es todo gracias muchas gracias a ver que se ve el florerito mirar las florecitas que se vea el 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 ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no que sé es un un cisne un cisne eso es todo pues la noche está un poquito fría está un poquito tenebroso tenebroso exactamente Javi Guerrero saludos saludos muy buen Javi saludos loco por el miedo saludos Esmeralda hola muy buenas noches Esmeralda buenas noches Pam Pocket ¿dónde andan ahora? ahorita vamos a decir Pam ¿dónde andamos? cuídense del frío chicos si está haciendo frío pero bien bonito lo bueno es que el frío en vez de 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 adelgazarme la voz Galán me la hace más más gruesa más delgada ay 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 que feo me reí saludos a Esmeralda saludos Esmeralda holguín muy buenas noches el frío no los deja no los deja el frío ¿verdad? no hace frío está medio cañón pues ahora mi gente bonita nos encontramos Rosy hola Rosy saludos Rosy saludotes Rosy buenas noches Rosy saludotes pues vamos a a empezar yo creo con esto vamos a empezar este vamos a a presentar el programa y ya se la sabe mi gente bonita del mundo mundial esto es paranormal querétaro fantasmas saludos y muchas bendiciones para toda la gente bonita que se está conectando esta noche fríecita pues más que nada aquí vamos al que pase el desgraciado que pase el primero pásale 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 mi buen franco qué pasó ¿por qué estás sentadito? ¿qué pasó? ¿ya vieron? ¿por qué no te veo? yo te vi ya me acabo de aparecer ¿qué tal mi gente? ¿cómo estamos? te ves muy negro pero galán no te ves no se te ve tu caretán no se te ve tu cara no se te ve tu cara vamos a poner la luz verde para que te veas buenas noches locos por envío saludotes de franco y de galán el galán que nomás no ¿qué? ahora sí ya se ve más o menos ¿más o menos? nada bien ahora sí ya te ves ok se hizo la luz señoras buenas noches es un placer volverlos a tener aquí con nosotros ahí dice esmeralda que te quites el cubrebocas esmeralda no porque no se expanda a ver franco ponte más en medio de la cámara paisano ahí está ay canijo mejor póntelo de mí Navarro López buenas noches chicos saludotes saludos saludos galanes de galanes saludotes saludotes pues pásale Mónica pásale pásale hola hola buenas noches todos de regreso quien se había perdido pero ya nuevamente estamos aquí con ustedes en una investigación más y que va a estar buenísima pero buenísima así es mi gente bonita del mundo mundial bienvenida Mónica bienvenido otra vez aquí al entregate de los tres chiflados y una más galán nadie Navarro López donde andan franco esta noche nos encontramos con loco por el miedo pásale mi buen galán pero peínate cuña peínate antes de que Jimena Arguello saludotes saludos 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 Jimena Arguello saludos muchas bendiciones es un gusto tenerte aquí en nuestro en vivo Jimena es un gustazo donde te van a saludar a este pues loco por el miedo Moni y Franco Alma Romero Figueroz buenas noches saludos saludotes mi gente bonita saludos pues más que nada gracias a todos para agradecerles por segunda ocasión de que están aquí con nosotros desvelándose en esta noche frillecita esta noche donde se antoja este un bote de tamales a un lado y un bote de atole a un lado al otro ladito es todo a ver Juancho tú que fuiste abogado a sacarme un tamal del bote era que lo saque del bote Melisa Nicolás hola buenas noches cuando vienen al blanco colón querétaro pronto vamos a tener un helicóptero que nos va a llevar para todos lados no es cierto no se crea va a ser un tremala pero por ahí vamos a andar así es por ahí vamos a andar pues buenas noches bienvenidos a toda la gente este no se algo que nos puedan contar gente bonita les voy a pedir una cosa no podemos decir donde estamos en que colonia estamos ni podemos decir nada de la familia que vive aquí ahora si que por respeto a ellos por respeto a toda la familia que les agradecemos muchísimas gracias por darnos oportunidad de de estar esta noche transmitir desde esta bonita casa que se siente muy padre y gracias por por dejarnos estar esta noche no podemos decir nada de la familia nada para nada un saludo hasta Uruguay Roberto escarcega saludotes saludos 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 patrón saludos saluden al buen patrón saluden al patrón saludos 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 si 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 Alberto escarcega saludotes es un honor tener aquel patrón aquí con nosotros esta noche fríecita jefe para que tenga un cafecito un compiquetito a la salud así es así es ay dice que loco por el miedo te agarró un aire ¿verdad Galán? sí te agarró un bendito Selena Trujillo dice hola buenas noches hola Selena saludos muy buenas noches gracias por acompañarnos sí gracias por acompañarnos bueno ya se me olvidó que iba a decir mi gente bonita pero pero que les parece este mi buen Franco eh y Mónica tú que tienes el don de 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 sentir y ver las cosas pues si me gustaría que 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 le contaran algo a la gente de este lugar Galán por favor no Galán no Galán dije Galán gracias gracias ya dijiste me ve el bigotillo un poco pero gracias Pam gracias ella decía también bueno pues si es un lugar donde entramos este Mónica eh me voy a decir primero a las damas Galán Mónica es un lugar donde entramos y si se siente se siente bueno igual que todos los lugares pero exactamente donde hemos ido este aquí acabo de fallecer ayer y él se fue un poco intranquilo entonces este desde el momento que ustedes entran se siente como depresión como tristeza los habitantes de aquí han escuchado muchísimo ruido como que alguien tose ahorita de hecho los perritos hacen un ruido como si fueran humanos pero muy muy chistoso saludos mi oso mañoso saludos galanes desde Nueva York saludotes saludos saludos todos en Nueva York si pero si se siente como muy muy pesada la energía muy pesada y les han pasado muchísimas cosas y es por eso que hoy nos caímos aquí y de hecho ahorita que veníamos empezando tomamos unas fotografías de que creen el galán traía algo atrás y no era mi mirada de hecho él empezó a rezar y se empezó a hacer como una bruma blanca y logramos captarla en fotos que después los vamos a que de esa bruma hay dos rostros en la parte de atrás del galán entonces un día de estos yo creo que estamos mandando otra vez a la página para que las dice el bueno somañoso y ese milagro que transmiten si aquí andamos ya de que es algo increíble este pues ahora sí estar en todas las las bueno las las casas a donde nos nos ha dado la gente oportunidad de entrar que entrar a sus casas con todo respeto fíjate que en todos lados hay cosas diferentes hay mucha energía hay mucha energía este por eso a vez hay pleitos por eso hay muchas cosas que se manifiestan y gente quiero comentarles algo hay un proyecto que viene en puerta más o menos va a estar yo creo que en un mes así que invitamos a toda la gente páginas y amigos en que no se luz saludos nos gustan enviar sus relatos y nos gustan enviar sus vídeos donde hayan tenido actividad paranormal lo haya podido grabar tanto páginas como amigos se les agradeceríamos mucho y es un proyecto que viene para dentro de un mes más o menos así es esperamos tener su apoyo para las personas que nos quieran para así comentar y compartir te manda muchos saludos mi hermana holanda mi hermana y holanda te manda muchos saludos muchísimas gracias y holanda martínez buena noche saludos a mónica saludos muchísimas gracias y ese es el comentario de hoy así es así pronto pronto ya nuestro proyecto se está cocinando así que muy muy esperemos que esperemos que toda la gente del mundo mundial que nos que nos sigue noche tras noche cuando transmitimos y cuando no que también hay esperando las transmisiones nos eche la mano nos no nos 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 ayude para que este nuevo proyecto que tenemos este pues ahora sí nos vaya para arriba sandy lau saludos saludos andy único para que nos manden ahí sus cosas sus relatos vídeos y demás que es el 44 21 21 22 19 ahí nos pueden hacer llegar sus vídeos pero datos experiencias vivencias sugerencias cualquier cosa que ayude a elevar más la comunidad y que nos ayude también a este a elevar un poquito más y que la gente que no le dé pena salir en televisión salir en en las redes sociales pues que vayan vivo y que nos cuente sus sus historias y lo que han vivido porque va de beber bastante gente que tiene algo que contar fíjense que simón y es lo que decía yo hace rato en todas las casas que que les agradezco y más a la familia bonita que nos dio oportunidad de estar esta noche con ellos aquí en su casa respetando su privacidad respetando todo hay diferentes cosas diferentes actividades paranormal que pasa en diferentes casas y toda la gente tiene algo que contar pero desgraciadamente no lo cuentan porque porque les da pena o no creen en esto dice mar y romero espero que su nuevo proyecto vaya de lo mejor galanes gracias dice sandy a mí no me da pena invítenme ándale sandy a ver si es cierto y cuando comencemos vas a estar ahí en el programa contándonos tu experiencia el día que fuimos a tu casa dice mi hermana que repita es el número galán claro que sí el número donde pueden mandar sus vídeos es el 44 21 21 22 19 ahí con muchísimo gusto los vamos a poder atender apoyar y obviamente hacerse este seguimiento a sus sugerencias esto va a ser así es así es así es este a ver money me puede ser una cosa bien importante cómo sientes el lugar ahorita cómo cómo te sientes muy pesado que él a ver que quiero que me digas detalladamente qué sientes en el lugar que sientes ahorita viendo dos presencias pero muy cerca muy cerca tengo una persona alta este de negro y una alma blanca la siento muy no la veo físicamente es una alma blanca buena pero tiene mucha tristeza y también siento como brujería como hay muchas cosas que no están bien que la casa no está con armonía muchos ruidos estoy como con cara de llorar en el en el pecho hay muchas cosas aquí ahorita dice clara aguilar me encanta su programa saludos a mónica muchas gracias san luis potosí san luis potosí salida de la paz a san luis potosí abrazos hasta san luis potosí fíjate que hay una cosa importante mónica las personas que tienen hola a mi sobrino armando monroy martínez que tengan un excelente noche saludos gracias 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 melisa nicolás dice apúntenlo en pantalla el número del cel claro claro que si ahorita lo subimos ahorita nos manda un mensaje si quieres galán de hecho dejas de los mando para que sándy que venga todos sus relatos que venga moni a mi casa que vayas a su casa de sándima dice daniel montero a donde llegó saludos pues ya pero vamos a darle el el anuncio el anuncio y el clara aguilar en 1075 estrellas muchísimas gracias algún otro comentario algo que quieran este a él dice joel qué onda chavos galán franco y mónica recuerden bien o sus evidencias para que nosotros los comentemos en el proyecto que viene esperemos que todo esto gracias a nuestro nuevo patrón este betito escarcega gracias que cree que está creyendo en nosotros y esperemos que echarle todo todo ya que está aquí es también el número muy buenas noches pues aquí es del número mi gente bonita todos los que gusten mandarnos sus sus este sus historias fotos si tienen fotos que otros historias vídeos locaciones es más hasta lugares de investigación donde ustedes nos puedan acompañar todo eso lo podemos hacer aquí y obviamente más que nada nos acercamos la gente sienta que también y una cosa bien importante donde nada donde la gente normal no entra nosotros si entramos nosotros mandamos a pancho cuando andamos ajá que es mucho frío que es mucho frío Ruiz Chávez, dice que Ruiz Chávez que admira tu don, ay muchísimas gracias Alex, saludos a todo el equipo de Paranormal, gracias, gracias, dice Galán, pregunto que van a hacer, colecta de juguetes, le pregunto porque aún es tiempo y se logren juntar más, si, la verdad estaría muy bueno y de hecho también tenemos Marranito del Teletón, perdón el comercial, pero hay que llenar el Marranito, Paranormal, se ha unido esta vez a Teletón, Javier, saludos Javier, la monedita, saludos de la Cuchitlán, saludotes, me salen a la mitad los, empiezan a llamarnos, así es señores, así que les dejamos mientras el número telefónico para que ustedes nos puedan hacer llegar, lo que ya habíamos comentado en su momento, que son sus relatos, videos, llamadas o lo que gusten, y obviamente les damos seguimiento a todo ello, eh, Mariana, ay es que, no sabe, Marina García, hola bueno, saludos desde Cuchitlán, saludos Marina, se quedó trabado un número, no, y ya no los veo completos, Ah, se quedó, ¿cuál es el número que pasa? Paranormal, Querétaro, sí. No, ya está. Desfijar, ya está desfijado. Sí, porque no me deja ver los, 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 estos. No, 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 ya se desfijó. Listo, ya te va a dejar. Sí, no me deja, ahora sí, saludos de Cuchitlán, Marina García. Ya me dio el mal. Ya te dio el mal. Pues vamos a iniciar, ya creo. Vamos a empezar. Yo creo sí, vamos a, a empezar un poquito recorrido, vamos a ver este, eh, a ver si nos podemos contactar con la, Pampo, que eso es todo. Buenas noches, Pampo, saluditos, un saludo y abrazo de Alianza Paranormal. A ver, quítalo de aquí, Galán, porque aquí está todavía. ¿No se ha ido? No, no se ha ido, porque luego me, me tapa los mensajes. A ver, si quieres, a ver, para ti. Gracias, por estar aquí, conmigo, tranquilo. Se llama Adrián. Y, de verdad, no sé, junto a mí. Ahí está. De hecho, sí está aquí abajo. Dice Marina García, ¿dónde andan? Pues estamos aquí en una casa. Cuacolugo, saludos, cachaza, saludotes, mi buen Cuacolugo. Melisa Nicolás, ¿es de tu equipo un chavo con nombre, Juan? Sí. Sí, es de mi equipo, es el, es el loco por el miedo, saluda Galán. Aquí está, mira, se llama Juan Manuel, dile su nombre, Galán. Juan Manuel Calea Sánchez. Eso. Es el loco por el miedo. Esta locura no tiene precio. Así es. Parte de la, es que somos los tres chiflados y una más. Una más allá. Así es. Nosotros vamos a hacer chiflados y una más allá. Ay, ay, ay. Qué feo. No, no me digas feo, si estoy feo, pero. Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Vamos a. Vamos a empezar entonces. Hola, hermana, saludos a todo el equipo, un gusto ver a Mónica. Saludos, saludos. Ay, muchísimas gracias. Mándale saludos a Sara. Gracias, gracias. Ya estamos de nuevo por aquí. Pues ya. Pues comencemos. Pues, ¿qué les parece si vamos a, vamos a empezar allá arriba, Galán? Allá, este, Mónica. Sí, donde se siente más fuerte, más de esa. Fíjate que allá arriba es un lugar donde nos subimos, en donde me subí. Iba rezando una oración, la de Ave María en latín. Y se vieron unas, unas plasmaciones en, se vieron las plasmaciones en mi pantalón, ¿verdad? Sí. Yo creo que te da, Juan Romero, estás feo, pero te salva tu apodo de Galán. Ay, gracias, Galán. Gracias. Melisa, Nicolás, lindo niño, saludos a todos. Y a la amiga también, saludos, gracias. Ay, gracias, saludos, saludos. Melisa, Nicolás, gracias. Pues vamos a empezar la investigación de la vez, Galán. Pues sí, Galán. Vamos, dice por ahí el oso, ¿no? Tanto bla, 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 ¿verdad? Debe, me acuerdo que lo digo, tanto bla, 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 y aquí vas a trabajar. Pues vamos a empezar, vamos a empezar al, les parece bien, vamos a empezar aquí arriba. Ah, pues va a trabajar. ¿Me agarraste la espalda? No. No. No, no, no. No, 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 te tocaba. Pues vamos a traerse el espíritu, ¿sí te hace? Sí, pero. Ahí está en la mesita, parece. Sí, pero. Listo. ¿Sabes? Va. Pues vamos a... ¿Dónde está la mamá? ¿Está prendo? No. ¿Está prendo? Sí, un poco. Listo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Perrito. ¿No se lo puede llevar? El perrito. ¿Cómo sientes aquí el... ¿Cómo sientes...? Párate aquí, párate. ¿De la casa? ¿Uy? se prendió la bocina pero en sí, de la casa este es el lugar donde más, más, más se siente ya se apagó ya se apagó, se prendió y se apagó y se apagó sí, como que es el espacio donde más, más se siente la vibra la bocinita, mira a ver, vamos a ¿qué es el espíritu? ¿qué es? aquí estaría súper bueno mira que te desenfoca mucho ¿te desenfoca? sí pero es porque está alguien aquí, alrededor de nosotros de hecho ya dijo hola ¿lo alcanzaron hoy? sí, yo sí lo prefiré hola, hola yo sí, pues si me dice hola hoy pues de hecho dijo sí hola hola ¿quieres bájale tantito? porque ya de aquel lado están los bésiles vamos a meternos si quieres aquí mi gente no podemos hacer mucho ruido porque pues para que no se den cuenta los vecinos que estamos aquí ¿se lo viste? sí, el caballito pasó ¿qué va a hacer? no, como usted ya que está me agrada pero como si estuviera cachado pasó caballito la vi mira ahorita tenemos a alguien aquí a la paca para no enfocar la foto de hecho de hecho hay unas unas cenizas aquí en esta casa de la persona que les digo que acabé de fallecer y esa presencia se siente se siente muy triste mira la traes muy pegada tú la traes muy pegada tú se siente muy muy triste de hecho él se quiere comunicar tiene mensajes para las hijas si quieres vamos a hacer algo de una vez aquí porque aquí en el patio no se puede porque están los vecinos del otro lado y se vayan a dar cuenta de el señor madrián sí a ver ponte la mejor aquí si quieres la mejor aquí está bien aquí aquí mira ponte la aquí o ponte la a ver tráete por qué no puedes dar una a ver ahí está ahí hola 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 ¿quién eres? no dejó de nada ¿quién? ¿quién? hola 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 ¿Quieres comunicarte con nosotros? Sí, sí, dale a la chava. No vas a salir en la cámara. Si quieres, a este paratantito para allá, para que se salga. ¿Quién eres? ¿Quién? Ay, te va, déjale hablar. A la entidad o las entidades que se encuentran aquí en este lugar. No venimos a molestarlos. ¿Quieres ponla ahí? No venimos a molestarlos. Venimos a ver qué es lo que necesitan. Y qué es lo que necesitan para saber en qué les podemos ayudar. Si te encuentras aquí, háznoslo saber por menos de un ruido. Hola, hola. 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 Háblale, Mari. No sé, no, este, lo oigo con el, con el, lo oigo aquí. Y él quiere decir que lo siento. Que lo siento. Que te siente muchísimo. Que no se distingue de ti. Y eso le causa mucha tristeza. Mucha, mucha tristeza, pero sabes que él te amó y te ama. Y donde esté, la pide de ti de tu vida. Sí, oye, oye, oye. Mira, si quieres, háblale. Que le hagas. Dice que no lo olvides. Que no lo olvides y que él siempre va a estar contigo. Que te ama mucho. Que sepas que sufrió un poquito a su enfermedad. Pero que siempre, siempre, siempre las ha hablado. Y que si, si ya le estoy diciendo. Ya me dijo que sí. Lo que tú le estás diciendo. Él está triste. Él está triste. Él está triste. Pero quiere salir. Quiere irse libre. Pero oyendo que lo perdonas. Perdón. Con él está completamente perdonado. Siempre lo voy a amar. Siempre vas a ser el mejor papá. No te preocupes con lo que hayamos pasado. Yo te perdono todo. Todo. Y yo le voy a decir. Esa abuela. Dijo que sí. No, no. De hecho, está bien así. Yo prometo que le voy a echar muchas ganas a la vida. Y voy a ser una chingona como tú lo dirás. Mira, mira, mira. Me movió él. Dice que te ama. Que te ama mucho. Ahí estaba. Gracias. 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 Porque sabe que es de corazón. Te tiene que agradecer. Y que aunque no estuviste en el hospital, él te lo dio. Que las ama. Las ama mucho. Te lo vamos a olvidar. Te lo vamos a olvidar toda la vida. Vete en paz. Te han liberado. Lo siento. Lo siento aquí con nosotros, eh. Se han liberado. Puedes ir. Puedes ir. En paz. Puedes ir en paz. Tus hijas te perdonan. Adiós. Adiós. Dime una cosa. Te sientes a gusto. Te sientes bien. Es momento de partir. Tu hija te ha perdonado. ¿Todo? Sí. Es cierto. Es cierto en paz. Nuestro padre te hagan las puertas del cielo para que llegues ahí con él. En el nombre sea de Dios, Padre, Dios, Espíritu Santo. Con esta oración, Dios te reciba en su santa gloria. Vamos a rezar una oración a todos. Y en caso de que no la puedan pronunciar, pues nada más lo que puedan pronunciar, ¿sale? En el nombre sea de Dios, Padre, Dios, Espíritu Santo. Amén. 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 A ver, Moni, para que me sigan. En el nombre sea de Dios, Padre, Dios, Espíritu Santo. En el nombre de tres veces tres. Ave María, gracia plena. Dominus tecum. Benedicta. Tu in molieribus. Ed benedictus frutus ventris. Tu y Jesús. Sacta María Mater Dei. Ora pro nobis peccatorius nun. En in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quido para que te vayas en paz. En el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y del Espíritu Santo. Tu familia se encuentra muy bien. Se encuentra bien. Para que tú te vayas en paz. Amén. 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 hola mi buen cristian blake saludotes cristian bienvenido mi buen cristian ya dejó de y dejó de parpadear el aparato pregúntale todo lo que quieras pero no saber si te encuentras aquí con nosotros todavía si te encuentras aquí si aquí está bien está un lado y ahí estamos están mirar mirar y está y está frente a mí y se mary que todas se encuentras y todos Yo te pregunto, ¿qué es lo que te aflige o qué necesitas y qué te queremos ayudar para que te puedas ir con Luz Adrián? Pregúntale lo mismo, pero más fuerte. Necesitamos saber qué es lo que necesitas Luz Adrián para que te puedas ir, para que descanses en paz. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitamos saber qué es lo que necesitas Luz Adrián. Señor Luis Adrián, sería tan amable de responder las preguntas que están haciéndole a usted por favor. Luz Adrián Pero es por donde esta Pásame tu K2 Muy cargado No, porque esta atrás alguien Ya sabe que siempre es cabo de energía Esta en frente de la cama Y se desenfoca Señor Luis Adrián ¿Se puede manifestar? 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 Sí, Fabián, gracias Síguele hablando, díganle ¿Qué es lo que necesita Luis Adrián? ¡Suscríbete! 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 de hecho, aquí está él está aquí señor Adrián, ¿estás aquí conmigo? ahorita dijo que se me querían ver preguntó que se me querían ver es que sí señor Luis Adrián, ¿puede manifestar? ¿puede hablarnos? ¿puede tirar algo? para saber que está aquí con su familia sí mueve algo para saber que estás aquí no los perros le cuesta trabajar por como pareció se me mueve el balsón y no se tiene que mover no no me lo van a ver pero sí es que te ponen algo arriba de ti ¿sí? ajá con los perros a los perros le cuesta trabajo hablar por favor como estuvo, lo entubaron y no puedo hablar es que es como si estuvieras bien a la traición quiere hablar pero no puede hacer este trabajo sí, lo soy marín siempre me ponen a mí las entidades sí oye, soy el ser más débil sí, 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 sí vamos a hacer cambiamos de vamos a el cuarto sí, ahí es el cuarto de ella quiere estar así ahí mira donde se hace rato se prendió solo la bocinita ya le dije ya le dije lo que me acabas de decir ¿algo más? a ver que sí se encuentra aquí que prendió la bocinita como la prendió hace rato que llegamos tú tienes la manera de mover cosas así que trata de intentarlo sí se puede sí se puede tienes una bocina cerca es más si te falta energía puedes tomar de cualquiera de nosotros para que lo puedas hacer si quieres toma un poco de la mía una persona dijo largo pregúntale lo que quieras no le dile algo estaba comunicándome yo con él porque lo escucho o sea no con el aparato pero lo escucho a él este pero no puede no puede como hablar quisiera mover algo pero no tiene la energía suficiente está como muy débil y él quería que le dijera algo a su hija ahorita le acabo de decir un mensaje que dijo que no te oye no te escuchen y ella me acaba de decir sí lo he hecho entonces él dice que eso no está bien y este quisiera mover el algo pero no puede necesita más energía y quiere como despedirse dice que toma la mía pero le falta de hecho se están moviendo las cortinas sí también aquí me la queda allá y él quiere despedirse de su otra hija también párate ahí mira donde está a un lado el chocito que está ahí y dile para que te toque las espaldas está aquí aquí conmigo en este momento está aquí sentado de aquel lado como que Juan le escala mucho aunque no lo ve pero si le escala mucho ahorita está aquí en la cama y se nos queda viendo no entiende qué es lo que está pasando pero este le hace falta despedirse de una de sus hijas mira no venimos a molestarte pregúntale por qué está llorando don adrián ¿por qué llora? porque está bien triste se siente muy triste se siente una tristeza ¿por qué llora? una tristeza es un lamento acá afuera ¿le falta despedirse de una de sus hijas? sí claro claro que debemos de mujer en este momento no está ella aquí pero está su otra hija y ella le va a dar el recado el recado que usted requiere ¿dónde está? en su casa ¿sí? necesito usted estar tranquilo y ya descansar es momento de irse a la luz es momento de irse está muy triste porque necesita decir algo algo necesito decir es que le falta una de sus hijas ¿qué le falta? le falta una de sus hijas cada ocho días le falta una de sus hijas necesita decirle cuánto la ama no se puede ir para que le diga ella directamente lo que quiere pues se siente una siente una tristeza muy fuerte porque es muy equilibrado me eché una tristeza y hasta ganas de llorar me dieron de hecho enfocan las cortinas y las cortinas se siguen como moviendo está cerrada la ventana y este cuarto está como muy chiquito y aún se siente me dio ganas de llorar ¿te detengo el lc? sí, deténmelo por favor a ver ayúdame está muy triste no hay mucha tristeza no hay mucha tristeza y estás aquí si quieres puedes tomarme energía y comunicarse con ellos no puede irse lo que pasa es que siento toda la si la quieres tómala siento toda la tristeza que trae siento toda la tristeza y así es Mari de hecho no no se quiere ir es que son muchas cosas pendientes y muchas cosas por hablar entonces obviamente ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? se abrió la puerta de aquí de la de la del clóset es que yo les digo pero no me escuchan necesito que me ayude adentrame un saludito a Yolanda Ponce de José Mora no me voy a la puerta es que aquí está mira te digo que está bien triste está necesita decir algo para que se pueda ir y no no se va a poder ir ay Dios gracias ahí está ahí está gracias por que lo cuidó gracias por tenerlo en su casa tengo la no sé siento todo la tristeza que siente él lo asienta y dice que lo disculpe de esos arranques furiosos de ira que tenía tenía sus arranques de como toda persona ¿no? ay Dios esta fue la otra la otra ventana necesito que me ayude no puedo decirle necesito decirle muchas desesperaciones es que no puedo no puedo no está ella aquí no está ella aquí y no sé dónde traerla pero no debes enojarte entonces no debes enojarte ¿no podemos hablar? que venga ahorita ya no si ella ya está descansando o durmiendo ya sería mejor dejarla así se encuentra aquí de este lado mira de este lado se encuentra le prometo estar aquí cuando ella venga para que se despida hasta el próximo salón si la quieres te la voy a traer eso es lo que quieres te la voy a traer pero no te enojes y si eso necesitas y si eso necesitas para descansar te la voy a traer te lo prometo si tomas de este lado la puerta está así ahorita ya no si de hecho mira de aquí de este lado no la capto porque tú la estás viendo en un ángulo diferente ajá pero yo tengo el frío del señor pero si si vi que se abrió la puerta y las otras dos también son dedos marcados son dedos marcados pero también en el espejo se ven plasmaciones adiós ¿por qué no están aquí? ¿por qué no están aquí? ¿me pueden decir adiós? sí hija ya no más que no llores ya no más lo que te acabo de decir dile algo bonito güera pero díselo alegre díselo para que él se vea contento para que se dé cuenta que no estás sufriendo y para que lo dejes que lo dejes y que se vaya mira cómo se meñaron cómo se meñaron esas puertitas ahorita es que está aquí las amarillas ¿no? ¿se captaza es eso? sí te amo mucho estoy muy feliz por la gran pasión la que fuiste siempre voy a estar muy feliz y cada cosa que haga te la voy a dedicar con mucho amor y voy a estar muy feliz porque sé que estás bien porque sé que ya estás con tu mamita lo que siempre quisiste y acuérdate que algún día nos vamos a ver a ver no te preocupes algún día te alcanzaré tú no te preocupes por mí te prometo creo que le voy a echar muchas gracias a la vida muchas muchas siempre voy a estar muy orgullosa de ti del gran hombre que fuiste del gran padre que fuiste te agradezco cada cosa que me has enseñado casi me voy a olvidar todo lo que me enseñaste acuérdate cada plática que teníamos cuando veíamos la tele juntos y lo disfrutábamos cada momento estoy feliz pa no te preocupes por mí yo voy a estar bien te lo prometo que no me voy a dejar caer y echarle ganas a todo echarle ganas a la vida echarle ganas tú eres mi mayor refuerza y a pesar de que te me fuiste siempre estarás a mi lado y eso yo lo sé yo siempre voy a estar a tu lado nunca te voy a olvidar nunca me siento más me siento más tranquila es que se desesperó porque no se desesperó no puede hablar usted no puede ver entonces él necesitaba hacer algo debe decir aquí estoy vean escuchen aquí estoy de hecho si estaba también ahí lo registra de paros y no sé si escucharon de repente unos pequeños murmuros y esos murmuros fue no puede hablar así como tal pero se debía entender que está aquí vamos a rezar una oración de todos la de Padre Nuestro para que si se tiene que ir que se vaya nombre sea de Dios Padre Hijo de Dios Espíritu Santo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros por ahí nos llagas de tu voluntad así en la tierra como en el cielo gananos nuestro pan de cada día y perdón nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén en nombre de Dios Padre Dios y Joder Espíritu Santo invitamos a que te vayas a la luz que te vayas a la luz que ya no pertenes a este plano dimensional que te vayas con Dios que estés bien tu familia va a estar bien cuando se vayas hasta que no vea a su otra hija ¿y cuándo pueden venir? a su otra hija venimos en tres semanas un tres semanas si me dijeron una pregunta ¿qué remegaste? ¿qué remegaste? ¿qué remegaste? porque me dolió ¿qué remegaste? ¿qué es lo que querías hacer en ese momento? irme con él ¿y por qué no le hiciste? porque me da miedo cómo voy a reaccionar mi mamá porque no quiero causarle el dolor que a mí me causaron entonces él lo que te dice es que ya no hagas eso y que tendré que ser tu nueva vida que va a estar ahí contigo aunque tú no lo veas pero que tampoco ya no llores porque tampoco no lo vas a dejar y va a ser un angelote un angelote que te va a cuidar que te va a cuidar y va a estar contigo que le preguntara porque se quería ella lo digo lo que se quería es suicidar ¿verdad? entonces dice que ya ya le parece ahí con eso que no es la forma ¿no es la forma en el lugar? no eso 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 no recuerda que la vida así es y con usted dejó algo pendiente que no puedo terminar no sé que sea lo pendiente solamente usted sabe y en cualquier momento pues empieza a platicar con ¿sabe qué fue lo que dejó pendiente? sí un día de estos un día de estos cuando esté solita no le dé miedo no y si le da miedo hay que hacer la forma de la cruz y tratar de hablar con él como si estuviera él con usted para que él la escuche y pues eso que este que dejó pendiente pues ahora sí que lo puede usted platicar con él el día que lo vaya a dejar usted pendiente y hacerlo con él vaya con un platito blanco una vela blanca la enciende y platica con él póngale un poquito de agua o un vaso de agua aparte un vaso de agua aparte y eso sí va a servir bastante y dice que no te quieres poner a a lo que ibas a hacer ese día pero no era necesario para sacar a eso sí que no quiero que no querías ponerte a decir que te quieras pero pero era necesario que no se quiera porque te quiera llevar ya sabes que el doctor le gusta que te quieras sí lo que él dice es que él está tranquilo él ya no tiene las afectaciones los problemas que tenía en vida él ya es totalmente energía pero es una energía que está conectada con todos ustedes más no este no las deja no las va a dejar desamparadas él sigue estando con ustedes y obviamente más contigo porque pues tú fuiste la que lo resentiste es más y al final de cuentas dice que él va a estar aquí entonces ahora sí que tampoco ya no le llores tanto dice porque no lo dejas ir si le lloras no lo dejas no lo dejas que se vaya no lo dejas ir y aquí se va a quedar y aquí se va a quedar entonces pues yo digo que de esta forma pues él les está dando a ustedes las gracias por aún después de que él haya fallecido lo siguen recordando siguen estando con él y lo siguen llamando pero el que llores no es la la forma de que lo recuerdes a finales de cuentas güerita tú lo comentaste hace rato todos vamos para allá de alguna forma hoy mañana pasado no sé vamos a alcanzar a nuestros seres que vamos a alcanzar exactamente hay que esperar y mientras como tú te lo comentaste échale ganas a la vida estás bien chiquita para que vayas a lo que vayas a hacer o lo que pensaste o este el otro échale ganas échale ganas a la vida y prométele eso prométele algo que lo vas a cumplir y lo vas a cumplir porque a veces ellos aunque tú no lo quieras ellos se dan cuenta se dan cuenta y como ahorita lo comentaron ellos se se desesperan porque ya no se pueden comunicar contigo ya no pueden hacer nada está parado un lado de ti pero ya no puede hacer nada es una desesperación imagínate la desesperación pero si tú dices y haces eso lo que haces imagínate cómo se va a desesperar y es por eso que en los sueños tú lo puedes ver queriéndote decir algo y ese algo entrelázalo con lo que estás haciendo y prométele que no lo vas a volver a hacer y vas a ver que va a estar en un lugar híjole nombre en un lugar muy bonito ¿está más tranquila señora? sí sí la noto más tranquila a usted y todas esas cosas salieron sin que ustedes nos dijera nada nada de nada de nada así como que cosas muy personales de ella y lo que quedó pendiente con usted que no se pudo terminar entonces obviamente pues eso ya se los dejamos nosotros a ustedes para que ustedes lo puedan terminar en paz así es eso sí tienes toda la razón eso sí a veces sí necesitamos mucha ayuda pero te prometo que ya no lo voy a hacer tan seguido te prometo que ya no voy a volver a pensar en algo así y promete que lo vas a recordar como son sí de todos modos nunca te va a dejar en paz él está contigo nunca me dije por favor pero pues cuídame cuídame como yo te voy a quedar como mi ángelote híjole güera eso sí tú lo acabas de decir es un ángel muy granote que va a estar y siempre estará contigo con tu familia a todos cuidándolos llenándolos de muchas bendiciones pero no falles güera a tu promesa que le estás haciendo o le falles a tu papá güera te prometo que ya no te voy a llorar te voy a recordar con esa sonrisota con tu cara de amargadote que tenía siempre siempre vas a ser mi viejito bien chingo te prometo que nadie más va a llenar tu lugar pero el día de mañana si yo voy a tener un hijo le voy a ponerte una gripa y esas serían frías como siempre te hubiera gustado tener un hijo bien chingo igual que tú se va a prender los camiones como tú lo aprendiste y va a saber lo que tú sabías y va a tener lo que tú tenías la esencia para ser un gran padre un gran hijo un gran esposo te prometo que voy a cuidar a Damián todos los días en mi vida nunca no esté con nosotros y te prometo que cuando venga si algún día regresa siempre le voy a hablar de ti como su abuelo un gran chingo y cuando la gorda se embarace te prometo que la voy a cuidar voy a cuidar a mi hermana y voy a cuidar a mi mamá todos los días en mi vida te prometo que también voy a cuidar a Salvador y aunque me cueste mucho trabajo te prometo que me voy a llevar bien con tu familia para que te vayas me está abrazando sí está aquí en frente de mi hermano nunca te lees que mi mamá siempre te va a querer mi hermana siempre te va a querer Salvador te aprecia mucho y yo siempre te voy a amar con toda mi alma y sé que ahora estás en un lugar mejor y sé que ya no vas a tener preocupaciones y eso me da mucho gusto que ahora sí vas a poder descansar en paz como tú lo hubieras querido te prometo que voy a cuidar a los perros y voy a cambiar con mi mamá como siempre lo que hiciste ahora todos los días le voy a decir que la amo y le voy a dar el beso que siempre tú querías que te diera te prometo que cada día será mejor y desde donde quiera que estés te voy a hacer que estés muy orgullosa de mí y nunca se me va a olvidar el apellido de Frías te prometo que no me voy a tatuar tanto solo me voy a tatuar tu nombre sé que es muy difícil porque yo quería tatuarme pero sé que no te gusta te prometo que ya no voy a hacer cosas malas te prometo que ya no voy a ver a las personas que no querías que vieran te prometo que voy a cambiar te prometo que ya no voy a ser tan culera en la vida ahora voy a ser una ña de bien que padres palabras muy padres las palabritas te prometo una última cosa te voy a ir a tus cenizas en cuanto a la cara en la iglesia te prometo que voy a volver a creer en Dios y en San Juan yo no lo creías te sorprendías que papá Diosito querido muy grande aunque me cuesta mucho trabajo y te prometo que voy a volver a creer y voy a entender que tienes que ir a entender nada más te dice que no le llores ya no puedes hacer tonterías como las que querías la última vez mira como me lo movió y está ahí y pues como me lo jaló así va a ser me voy a esperar mi tiempo para alcanzar por lo mientras voy a disfrutar sanamente la calma mejor la opresión de aquí fíjate que se te ve una cara diferente Mónica ahorita que te voltea ya descansé a ver no era la tuya era la otra persona yo creo vamos hacia abajo vamos hacia abajo vamos para salir después te la por eso te digo es perro me lo lio la espalda me lo lio creo que a mi también me dolió la espalda es que le es impresionante si es impresionante ya me dio la tos ah que cosas a ver pónganse más acá de este lado quiero seguir sentando ahí de pie como viste Mónica como viste el el suceso si sientas ahorita está como más tranquilito fíjate que cuando íbamos subiendo en el en el primer cajo se sentía el ambiente más pesadito y cambiamos al al cuarto de la guarita y se también un poco tenso me oprimió el pecho sentí ganas de llorar unas ganas de llorar que no sé la persona que está aquí le hace falta despedirse de una de sus hijas entre ellos no hubo ese proceso para despedirse y él quiere y necesita despedirse de su otra hija exactamente y ahorita con lo que yo de su hija más pequeña como que se relajó se tranquilizó y empezó el ambiente a relajarse fíjate que sí es yo creo que hacía falta a Franco Mónica que que su hija le dijera todo lo que le estuvo diciendo faltaba ese detallito esa cosita para que para que se sintiera más a gusto se le quite la desesperación que tiene porque ya no puede hacer nada o sea es una cosa que no se puede ser una desesperación que lo que sienten y por eso sentí esa opresión por eso se sentía porque desesperado gracias a Dios o sea se abrieron las formas del ropero y la del espejo o sea como diciendo aquí estoy pero como le hago para comunicarme con ustedes exactamente que yo pueda decirlo lo que estoy sintiendo en este momento si 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 es algo de hecho cuando llegamos pues la presión se sintió nosotros primero somos extraños en una cosa en donde el señor nunca nos conoció o sea ahí él va a pensar a qué venimos a hacer pero cuando ya vio que empezamos a contactar y a ver que la misión era tratar de sanar las cosas se empezó a tranquilizar se empezó a decir ah ok vienen de ayudar entonces a partir de ahí las presiones los lugares que se sentían pesados fueron cambiando de intensidad y cambiando fueron cambiando de intensidad y pues así no es tratado digo está está bien porque al final de cuentas está protegiendo su hogar todavía así es sí exactamente pues fue una una investigación de este lo que nosotros hacemos investigar este evidencias de esto y ahora sí que por no decir más el pancho que se quedó sin fuerza fíjate que sí fue poquito pero fue alguna experiencia fue una experiencia bonita padre mira el objetivo de la investigación se cumplió exactamente el objetivo fue vincular a las partes para que ya todos tuvieran que ya todos tuvieran que decirse de que en ese momento no pudieron pero no es tanto como que la paz a regresar sino agarrarnos un punto exacto donde la manifestación de energía está ahí para hacerlo y eso fue aquí arriba entonces la misión se cumplió la misión se cumplió es lo que iba a decir no era una investigación de estar en todos los cuartos estar en todos lados de estar viendo aquí allá no simplemente llegar en los dos cuartos de allá que fueron los más donde se su cuarto de él y su cuarto de su niña donde era donde más estaba allá arriba y ahí pues fueron los dos cuartitos que gracias a Dios logramos comunicarnos con él y la verdad fue una experiencia padre de que los familiares tu niña sus señores esté pues ahora sí que estén un poquito ya más a gusto sí claro se sientan súper distinto súper súper con un peso menos o sea con más ligeros de todo sí sí de hecho en el primer cuarto sí se sentó muy pesado no sé si ustedes pero no me dan mucho la espalda mucho mucho la espalda pero este se empieza a sentir como más tranquilidad esperemos haber podido ayudar en este hogar y pues nos falta nos falta que ayudarlo a que se despida de su otra hija para estar más tranquilo y él pueda retirarse a donde debe estar y hacemos un lo que se tenga que hacer para que para que estén a gusto así es lo que se tenga que hacer para que se vaya y todas las entidades que se encuentran en todos lados y que si ven la oportunidad de irse pues que se vayan tan bien pues fue algo padre fue algo bonito fíjate que me gustó y fue algo padrísimo ver no sé que me tocó también esa ese no sé esa tristeza que siente el señor que estaba sintiendo me tocó a mí por eso me puse a llorar es que ay no 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 ahora sí me tocó así es cuando ellos se pueden expresar a través de la energía de nosotros es cuando expresan es por eso que te vimos nunca te vi me vieron llorar es que la verdad sentir siento el dolor siento la presión siento la tristeza estaba hasta llorando imagínate él me tocó a mí y por eso me dieron ganas de llorar con su familia y más que nada expresarse por algo así por alguien que lo puede sentir y que pueda manifestar lo mismo que está sintiendo él para pues para que vean sus familiares que está triste que necesita algo necesita luz necesita descansar necesita todo eso pues necesita ver que sus hijas estén bien y que se quedan bien así es pues no se diga más mi gente bonita muchísimas gracias Dios me los llene de muchas bendiciones a todos los poquitos que estuvieron aquí con nosotros pero aquí estuvieron sí muchísimas gracias Dios me los llene de bendiciones ahora sí que fue una investigación no tanto investigación sino que pues ayudar a las personas y y y y nosotros nosotros está poderlos ayudar con todo el respeto que se merece toda la gente pues lo vamos los vamos a tratar de ayudar en lo que podamos nosotros para eso es paranormal querétaro fantasmas buscamos evidencia de lo paranormal y tratar de que si nuestro Dios Padre nos dio la oportunidad de ayudar a la gente pues vamos a echarle la mano vamos a ayudarlos de hecho para pues yo otra persona que esté interesada en lo mismo en su pantalla aparece un comentario fijado donde pueden tener el número de la mano y obviamente podernos llamar así es invítenos a su casa algún terreno a alguna a una locación donde crean que si van a ser carnitas invítenos si van a ser carnitas invítenos tacos de la bancho a todo a todo le entramos a todo le entramos bueno no no a todo no pues mira gracias de antemano gracias mi gente bonita le agradezco al buen loco por el miedo gracias Pancho gracias que noche tras noche Galán estás con nosotros aguantando la carrilla que te echamos y está padre gracias Galán gracias por todo Galán gracias por estar aquí gracias Mónica Bellito Dios esperemos Mónica que ya estés con nosotros otra vez ya es justo innecesario necesitamos a la loca del equipo porque ya están dos locos y otro más que está acá de este lado no pues gracias Mónica esperemos que ya estés con nosotros otra vez para que el equipo esté completo claro claro y estén pendientes estén pendientes ya casi casi se cocina nuestro así es a ver dinos cómo se llama invita a los galanistas invita a los invita a los los viercoles a las 11 de la noche el relato de otra tumba con loco por el miedo y dice que te vas a ir la pancena a jugar Wicca ah también no me quiere llevar dice porque solo y nadie eso es todo pues gracias mi buen Franco gracias 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 a la gente que nos ve y pues pues que te digo a mi me me gusta el poder ayudar saber que a veces los dones sirven de algo y pues que las cosas vayan y fíjate que lo lo una de las cosas bien importantes le comentaste unas cositas que la verdad nada más ella sabía y que tú no sabías si me entiendes bueno para no repetir todo pero sí que tú sabías unas cosas que como la primera vez que venimos aquí este lo que tú le comentaste que ella pensaba hacer pero gracias a Dios mira que bueno que todo salió bien y todo y también quiero bueno por último para no aburrir toda la gente bonita gracias agradecerle a Alianza Paranormal que estuvo aquí con nosotros gracias Pam gracias Mari gracias a todos gracias muchísimas gracias Dios me los llene de bendiciones a toda la Alianza Bonita así es gracias y gracias Dios me los llene de bendiciones a toda la gente bonita del mundo mundial es lo que me sea falta decir y también otra cosa por último ya para irnos quiero agradecer de corazón gracias y Dios me los bendiga a la bonita familia que nos dio la confianza y que nos dio la oportunidad de estar aquí en su casa y y que por ellos estamos aquí esta noche y esperemos que Dios Padre y San Judita hasta de ella me los cuide y me los llene de bendiciones a todos y que ya vivan en armonía y que vivan en paz esperemos en Dios en todo no los podemos sacar a cuadro pero pues muchísimas gracias a la familia Dios me los llene de bendiciones que nos están oyendo gracias familia gracias gracias por por esa confianza que nos tuvieron para que digan que paranormal querétaro fantasmas somos profesionales en lo que hacemos y lo hacemos con todo respeto y de todo corazón para toda la gente así es ay que bonitas palabras me salieron que bonitas palabras me salieron no llore por favor no 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 que bonita no y también quiero decir algo algo gracias gracias a la güerita también que bonitas palabras le dijo a su papá ay si que bonitas palabras Dios quiera jefecito que me estás oyendo que estoy arriba que que este que ya llegue a un lugar bien bonito y que bonitas palabras de corazón bien padres ay Dios mío que padre por eso soy Libra por eso soy la balanza no gracias mi gente bonita del mundo mundial gracias loco por el miedo Mónica gracias Franco gracias cero y miel para todos y esto fue para nomar querétaro fantasmas y de este lado está el galán gracias a todos no les deseo mi cara porque no van a dormir que tengan como dice esto en tu canal galán que sueñen con los fantasmas si y que sueñen que tengan bonitas pesadillas y que esta locura no tiene precio a ver di algo galán así esta locura no tiene precio pero todo lo que dice es aviéntate todo lo que dices en tu página ándale recuerden que soy o semos completamente locos y que sueñen con un fantasma buenas noches adiós guay loco con esa voz ay con esa voz con esa voz buenas noches mi gente buena noche adiós ahora yo buenas noches mi gente bonita del mundo mundial nos vemos el lunes 9 y media de la mañana señores pensamos más al despertar ah si los veramos con nuestros este grandes y profesionales conductores jaidar fernández y jimena jimena arguello nos damos muchas bendiciones nos damos muchas bendiciones ah también a nuestro jefe a betito escarcega a coco también coco saludos coco saludos de buen coco saludos nos despedimos mi gente bonita que descansen dios me los llene bendiciones a todos adiós